¿Qué pasa chavales? ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo! ¡Vamos a jugar a la playa! ¡Vamos a jugar a la playa! ¡Vamos a jugar a la playa! ¡Oh, putas, qué bien soy! ¡Vamos a jugar en búho! ¡Vamos allá! ¿Está poniendo todo correcto o si no? ¡Ha tocado un barley! ¡Si no me va a jugar a la playa! ¡Es lo que pensaba! ¡No me va a jugar a la playa! ¡No te voy a jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No está nada mal Si escucháis algo, está hablando ¡Venga, que aporte! 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 ¡Mátus y papus! ¡Menudas! ¡Menudo dolente! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Mira, que aporte todo! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Madre mía, qué malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!